¿Qué significó la primera victoria del año y cortar una ancha a Alfredo de 12 partidos? Creo que la esperábamos todos, porque creo que el desarrollo de esta racha, creo que en una cantidad importante del partido la voy a decir que me gusta. Y bueno, creo que el equipo empezó el torneo con Boca en buena manera, con Ignacia indudablemente nos ha apostado el trajín de viaje a Medellín. Y después, bueno, le tomamos el buen juego como un edgar, porque creo que hoy también se ha hecho un buen partido y con muchas opciones de hoy. Y tuvimos imprecisos para convertir. Bueno, a propósito de ese segundo partido, le decís a Alfredo, una victoria inesperable. Desde el plan de juego, de las modificaciones en el segundo tiempo, ¿por qué lo ganó el PSOE y claramente ante la falla? Bueno, creo que ganó, porque tuvo paciencia, como lo hemos tenido desde el partido con Belgrano, desde el partido con Boca. Tuvimos mucha experiencia de pelota, mucha... muy buena posición. Pero que tuvimos buen grupo en el juego, estuvimos todo muy activo y creo que el equipo se encontró, se encontró bien, cómodo y bueno, ya te digo, y tuvimos muy precisos a la hora de finir. Alfredo, pasaron 7 días de aquella ruta de gimnasia. ¿Coincidís en que se vio aquel día en la plata la peor nación que tenía los campeones de la imagen de estos últimos tiempos? ¿Y que hoy se vio lo mejor de estos últimos meses a partir del juego y sobre todo de la contundencia a la hora de llegar a la neva? Como yo ya lo repetí, en el fútbol no hay misterio. Yo por lo menos no vivo con misterio y lo dije en su momento, que ese partido, yo no lo hizo bien. Pero también creo que, lo repito, tuvimos un viaje de muchas horas, con mucha escala en Bogotá. Y bueno, la verdad que estábamos cansados nosotros, las personas que no estamos dentro del campo. Es de imaginar que el futbolista también sintió ese cansancio. Y por eso fue un partido que no fue bueno. Y después yo tengo la realidad de que en esta racha de 12 partidos que se ha cortado hoy, en un 70-80% los partidos que no le llegan buenos, con muchas opciones, no podíamos convertir. Y bueno, hoy se rompió esta racha, pudimos convertir. ¿Y los jugadores te respondieron, Alfredo? Porque estaba la sensación de afuera que los plazos se achicaban de esa sequía de triunfos, el buen rendimiento con el empate y luego con la goleada. Eso me mantuvieron también que se nota habilidad la más alta. Siempre respondieron desde el primer día que estuve en el club. Yo nunca tuve duda alguno de estos jugadores, porque siempre han respondido, siempre se han manejado de muy buena forma, son muy buenos profesionales, son buenas personas. Yo siempre tuve la rentabilidad de que me dan ellos, que me generan ellos. Alfredo, pensando en el partido del jueves, ¿cómo terminaron tus jugadores? ¿Cómo está el equipo ahí? ¿Si podrían lanzar algunos problemas a la semana? No, bueno, en general están todos bien. Y bueno, ahora hay que tratar de responder energía para el partido del jueves, que es muy importante para todos. Alfredo, te usamos un segundo del partido del jueves y te pregunto, para el próximo domingo, si tenés alguna información de lo que vas a usar con Marco Cáceres, con Eber Banea y con Cristiano Rodríguez, y ya sabés si vas a contar con esos palabras para el choque frente al picha. No, seguramente se van a ir a las perspectivas selecciones, así que creo que no lo vamos a contar. Alfredo, recién hablabas de la eficacia en ofensiva del jueves, que fue la mejor producción ofensiva de tu ciclo, con cuatro gobres. ¿Qué es lo que es la mejor producción futbolística y hablar de cada partido tan importante como nacional? ¿Te da tranquilidad y además te genera que encontraste por lo menos una formación titular en ofensiva con el ingreso de Fabián Muñoz, con la presencia de Maxi Figueroa por afuera como venís jugando? Sí, creo que bueno, se ha hecho una muy buena temporada para el Plata, y bueno, en línea general, entre los cinco partidos, creo que el equipo en cuatro estuvo correcto, ¿no? Y después, bueno, lo que uno ambiciona es tratar de tener la mayor cantidad de jugadores disponibles para afrontar este semestre, que va a ser muy intenso, muy cargado de partidos, y bueno, lo importante en estas dos competencias que tenemos es tratar que el poder que entre lo haga de la misma manera que el que sale, ¿no? Alfredo, ¿cuánto tuvo que ver, Alfredo, para esta recuperación, la levantada de Marcos Cás en el equipo en Cásco, ¿no? Dos piezas fundamentales en el momento del arranque de tu etapa de los técnicos? No, también, yo creo que, como te decía, yo creo que ahora hubo un partido como Boca, un partido como muy grande y con este partido, el equipo mostró cosas de este año, ¿no? Y bueno, uno siempre nos tranquiliza a los buenos rendimientos, y yo creo que bueno, en línea general, en el partido de hoy, hubo mucho buenos rendimientos. Alfredo, ¿cuáles fueron las dos sensaciones? No, la participación de ganar, y que siempre bueno, trabaja para ganar y para tener buenos resultados, y bueno, y el grupo no me asistaba, porque creo que recorrimos esta racha de dos partidos con mucha interés y con muchas convicciones futbolísticas, y bueno, y eso es muy importante, ¿no? No cualquier equipo recorre una racha de tantos partidos sin poder coronar con un lujo y no perder la identidad futbolística. Yo creo que en estas doce fechas, el equipo impuso su carácter y nunca trajeó en las maneras y en las formas de buscar un partido, ¿no? Eso yo creo que es lo que uno saca de esta racha de dos partidos, ¿no? Que a veces uno tiene que recorrer un camino que lo entrevistece, pero también a todos nos deja la tranquilidad que lo hemos recorrido con mucha iradía, con mucha convicción y con mucho amor propio. La palabra, por favor, el equipo.